Vaya, iniciamos ya gente. No te olvides que el sillón está. Demostras tu experiencia. Está corriendo el tiempo. Aquí se nos asentó una sirena, estamos dándole de primeros auxilios. Un cachalote. Un cachalote. Ah, es que una ballena. ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Uy, amiga! ¡Uy, amiga! Aquí vemos que dirige la relación. Acostate. ¡Uy, amiga! ¡Uy, amiga! Veo mi dientes, loco. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Léjate! Dale, mamá, dale, mamá. Solo por ahí, solo por ahí. 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 Solo por el ronron. Esta va a caer. ¡No, amor! ¡Se estuvo! Tienen que también hacerlo otra. Otra posición. Solo la cáter y la está haciendo. ¿Otra? ¿No, allá lo hicieron? De Capirucho. ¡Rápido, hombre! ¡Ponete ahí! ¡Es que era para que te ponaste! ¡Sentas como! ¡Boca arriba! ¡Voy! ¡Boca arriba! ¡Voy! ¡Así, así! ¡Dale! Espérate, espérate, espérate. Ya vemos que dirige la relación. ¡Ah! Se va, se va. Toma este. Lo bueno es que lo estamos regalando a los niños hasta allá. ¡Ya vamos! ¡Ah! 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 Se van a matar. Se vino. Tres. Ya. 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 Ya casi acabamos. El tiempo. El tiempo. Cuatro. Dale, Fatima. Brilla. Demostra tu talento. Se le salió la hormona masculina. Sí. Salieron. Miren. Miren. Mira cómo me están tirando. Yo igual. Dale. Otra cosa. Otra cosa. Esa es. De lado. De lado. De lado. Uy. Uy. Pero pero estas son nada. Uy. Uy. ¡Ah! Dale, dale. No se lo pego. 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 Este es horrible. Se ve la harta experiencia, miren. Ay, por favor. Nunca se ha gustado hablar. Para ver las declaraciones en los canales, ¿verdad? ¿Cuánto falta? De la casa. Están fuerte declaraciones en la casa de duventes. Y ahora sacaron agua. ¿No? No se lo pego. Se le pone así. ¡Que la pata para arriba! ¡A tenía! Dale. ¡No, no! Esta es la desamplea, ¿no? No va deадan. No va no vale. ¡乾ela! falta uno falta uno falta uno va a ganar va a ganar vamos curate y volvamos rápido no puedo ganar uuuy se lo va a hacer voy para vos otra 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 y de nosotros la trucha que han perdido ajá usted usted 4,50 4,50 verdad que si lleva ella no 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 esta es fe la voz es que invitaron a la Katherine y vi un montón de pi 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 dame pues a mi sola no anda este anda no este es traje baño no me lo voy a arretar ya no quise yo no puse nada ya le doy princesa yo aqui abajo estoy viendo unas cosas no me los hago todos mis tributos por eso por eso yo como aqui abajo estoy no dice que no me hicieron porque no ocupo estas cosas uy el activo la hormona como abajo estoy yo y la abuela cuando le habló no ando, no ando no es mentira no ando ya salvo 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 es que no hay agua esta bien seco lo que pasa es que es que se llena de arena y eso hace que no se atan ya si va con ella hay que traer un salvo bastante agua es sirena y echar todo el jabón como ya te lo acabaste esta frío va a salir a la pareja esta frío va a salir a la pareja es que de ir a traer agua pero traer bastante y vamos a ir a la playa pues allá a la orilla a la playa tiene que ser no no es que van a tener eso no hombre mucho sol es el agua y no 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 vaya si hay algún resentimiento aquí entre ustedes momento para que se desquite hoy se van a dar cuenta hoy le doy duro a Marvin si hay un hombre yo te voy a dar duro a ver como por cierto esta como este es un hombre es que esta es como creo que tiene voladito él le salta esta caliente esta caliente me voy a dar una uy y eso Marvin que le pasa solo por ahí esta de verdad tiene voladito le siento un estandarte aquí adelante yo como soy malo te bajo aquí no 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 que fea esta playa porque es que es rara se ve a que esta playa da miedo esta playa no se ve criminal malo mira que feo esta aquí esto da miedo aquí no si no huevo aquí en el mes no hombre no lo podemos meter al agua aaaah 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 a la jefa todos a la jefa vale, arenazo a quien nos ponga que sea muy exigente vale, dale todo si es fuerte esta playa no, no se vio, no se vio, estaba de espaldas bueno, nos vemos el próximo entonces gracias gracias